Y los videos que vamos a ver a continuación muestran la manera como se produjeron los hechos que hoy son investigados por parte de las autoridades a nivel nacional. Moradores de la Ciudadela Las Acacias, al sur de Guayaquil, se quejan de este tipo de actos protagonizados por estudiantes de un colegio de la zona. En estas imágenes se puede ver cómo un habitante del lugar, cansado del escándalo ocasionado por los colegiales, decidió salir y ponerles un alto. ¡Gracias! El ciudadano logró disuadir al grupo de jóvenes quienes alentaban a que dos de sus compañeros se enfrenten en media calle. Estas imágenes fueron captadas en las calles Gómez Rendón entre la 35 y la 36. En ellas se puede ver cómo un sujeto a quien testigos identifican como consumidor de la zona se sustrae un producto del interior de la tienda, ayudado por un palo. Según cuentan los perjudicados, este hombre ha hecho lo mismo en ocasiones anteriores. Y aunque ya han colocado rejas de protección, el sujeto busca la forma de llevarse los productos. Las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en Marcelino Maridueña captaron la audacia de dos sujetos que llegaron armados y amedrentando a los propietarios del local procedieron a llevarse todo el dinero de las ventas del día. Los antisociales, según los perjudicados, se llevaron hasta los centavos que había en la caja registradora. En el video se observa cómo los antisociales al momento de salir golpean en la cabeza a un cliente que en ese momento llegaba a la tienda. Un fallecido y un herido grave deja este accidente de tránsito registrado en Puyo. Según información de testigos, dos personas que iban en una moto perdieron pista y aparentemente después de chocarse contra las barandas del puente salieron disparados hacia el río Pindo Grande en el sector del Cisne. Personal de la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver que fue en que fue sacado con la ayuda de rescatistas del Cuerpo de Bomberos. El robo a motocicletas sigue imparable. Estas imágenes captaron el robo a este vehículo que estaba parqueado al pie de una vivienda ubicada en la ciudadela Las Acacias, al sur de Guayaquil. En el video se observa a un sujeto acercarse a la moto y empujándola se la lleva de lugar. Metros más adelante se sube en ella y se va del sector. Y las mesas de diálogo que mantienen el sector indígena con el gobierno tratan de conciliar para tratar de encontrar las soluciones a los pedidos de las comunidades y evitar así que haya nuevos paros que perjudiquen, como por ejemplo, al sector de la aviación con más de 9 millones de dólares. Unos 10 millones de dólares perdió el sector de la aviación de Ecuador por efecto del paro. Luego del término de las movilizaciones y bloqueos de grupos indígenas en vías del país que se extendieron por 18 días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas calculó que las afectaciones al sector de la aviación bordearon aproximadamente los 10 millones por la menor movilidad de pasajeros y cargas. En Quito no había cómo llegar al aeropuerto por el cierre de la ruta viva, por lo que se suspendieron algunas rutas en aquellas y otras terminales aéreas, lo que significó pérdidas según el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. José Luis Aguilar, quien acompañó a Marcelo Cabrera como viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, explicó que cada aerolínea de las que tienen mayor rutas del país reportó la pérdida de 2 millones por semana a causa de transporte de carga y pasajeros que no llegaron a su destino. Las aerolíneas tuvieron problemas por la poca ocupación y debieron asegurar la movilidad de los pasajeros que lograban llegar a la terminal aérea. Tenían que acumularlos en un vuelo, se cancelaban vuelos y trataban de reubicar a los pasajeros en un vuelo para garantizar la operación. El avión necesita una cantidad fuerte de combustible y cubrir sus costos operativos a través de llenar el avión. Como no lograban llegar todos los pasajeros o como cancelaban sus vuelos, las aerolíneas se vieron forzadas a cancelar muchos vuelos. Sin embargo, los aeropuertos del país nunca cerraron. Este es un sector que, junto a los otros, perdió más de mil millones de dólares por los 18 días de paro. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Ya regresar Mónica Balareso nos tiene en nuestro final de impacto. Aquí hacemos un breve corte, sigan con nosotros, regresamos con más de Alerta Roja. Y más adelante en Alerta Roja no se pierda nuestro final de impacto. Un auto se choca contra la pared de un teatro y atropella a más de 20 personas dejándolas gravemente heridas. ¡Gracias!